¡Levanten la puta mano! ¡Levanten la puta mano! ¡Levanten la puta mano! ¡Dale 6! ¡Dale 6! ¡Y se los damos 6! ¡3, 2, 1! Te explico niño porque nadie te respeta, porque eres el Omega y yo la tabla completa. Es Omega, es un niño Beta, porque eres Virgen, él nunca ha tocado una teta. Nunca he tocado una teta, pues así se juega, mejor dicho se trata de moverte en esta rueda. Fase Beta, ahí estás hasta las cuevas, yo soy la fase Beta, la que te pone a prueba. Fase Beta, porque te callo, porque eres Vegeta, el polo se transforma con rayos. El pasa loco, él lo hizo, sin teta no hay paraíso y despertaste bien macizo. Fase bien macizo, es algo lógico y puede ser así, pero tampoco es cronológico. No me puedo morir, pero esa mierda es ilógico, recuerda que con rayos no hay historia, no es canónico. Dale, voy yo a rapear, pa' que tú me ganes un rayo, tienes que caer en el mismo lugar. ¿Qué pasa hermano? Vienes como tronza animal, entonces ya te gané en tu línea temporal. Último. Por el pelo me vas a juzgar, bueno, yo a ti también hoy día te podría comparar. Si lo ves bien a este idiota, parece un clásico, parece el dentista de los padrinos mágicos. ¡Gracias!